Sabino, nena Va, apenas caí el 20 De lo a gusto que es estar sin ti De ahora ver por mí Antes continuamente Por puro susto yo caí en tu trip Tu guilty trip Estoy curado, ya no voy a querer la trampa Estoy curtido por ti, no siento nada Y es que el amor a veces se va de pasada Pensaba que eras todo, solo lo pensaba Tú quédate con las cadenas Con las que me amarrabas Yo ya tengo unas nuevas y estas son doradas Tú quédate con los problemas que a mí me cargabas Yo ya no tengo peos, tos se me resbala Sí, ya lo veía venir Era evidente porque para ti Solo fui un souvenir, sí Qué bonito al principio, pero Todo final siempre es culero Mira como brillo Desde que no estás aquí Ya todo es más sencillo Tu corazón de piedra sacó filo al colmillo Y yo Ahora miro como brillo Desde que no estás aquí Ya todo es más sencillo Tu corazón de piedra sacó filo al colmillo Y tú Ahora mira como brillo Mira como brillo Espero que te vaya bien Ya no tengo el pendiente de checar el cel Mira, a mí me va tan bien Que vivo de las letras que una vez te dediqué Me caí de madre que te quiero Pero mis metas, nena, siempre van primero Te espero acá en la cima, pero Pesa un chingo tu mochila Ese es el pero Baby Esto tuvo que terminar Maybe Tengo todas las de ganar Pero baby Tú no quisiste cambiar Maybe Te perdí para ganar Mira como brillo Desde que no estás aquí Ya todo es más sencillo Tu corazón de piedra sacó filo al colmillo Y yo Ahora miro como brillo Desde que no estás aquí Ya todo es más sencillo Tu corazón de piedra sacó filo al colmillo Y tú Ahora mira como brillo Mira como brillo Tengo todas las de ganar 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 Tengo todas las de ganar